Hola que tal mis amigos, soy Ray Carrion Jr., instructor de la única escuela de locución moderna aquí en la capital del mundo, Nueva York. Estamos de fiesta y es así porque hoy a partir de las 7 de la noche hasta las 10, estaremos inaugurando tu emisora, Raylocución.com, www.raylocución.com, en vivo y a todo color, audio y video en tiempo real de ultra alta definición para que tu disfrutes junto a todos tus familiares a través de la magia internet. A este estudio, donde me está mirando ahora mismo, vendrán personalidades de la radio, la televisión y también amigos de aquí de la ciudad de Nueva York, también de Connecticut y New Jersey. Así que la cita es esta noche a partir de las 7 hasta las 10 a través de Raylocución.com, tecnología integrada a la comunicación. No se te olvide, hoy sintonízate a partir de las 7 de la noche hasta las 10, tendremos toda la ceremonia, la estaremos transmitiendo en vivo para que tú puedas ver y escuchar todas las incidencias que va a ocurrir aquí. Luego de la ceremonia, entonces nosotros vamos a tener un programa con motivo a la inauguración, donde entrevistaremos un sinnúmero de personalidades que se darán cita hoy en este gran estudio, que ha sido también remodelado para el beneficio de todos los estudiantes. Soy Ray Carrion Jr. y te espero que te conectes conmigo a partir de las 7 de la noche, hoy 14 de marzo, a través de www.raylocución.com, tecnología integrada a la comunicación.